Genesia Eres mi efecto Todo amanecierto del sed Me muero por ti Vente por aquí que yo te vi en mi Lugares ajenos de mi mente Estás leyendo mi amor creciendo Canciones naciendo Fuera A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Efecto Eres una fantasía No sabía lo que hacía De noche y de día Un humor que nacía A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Mi corazón Eres mi efecto Agua en el desierto De la sed me muero Por ti Vente por aquí Yo te vi Dejen mi Fijares Ajen los mí Vente, estás leyendo Mi amor Creciendo